new pokemon snap finalmente ha llegado después de más de 20 años desde el lanzamiento original para el nintendo 64 pero esta secuela es un buen juego o solo es nostalgia cuando new pokemon snap fue lanzado para el nintendo 64 se convirtió rápidamente en un clásico especialmente para los fans de pokemon este juego te permitía ver a los pokemones en una nueva luz como criaturas reales viviendo en su ator natural pero decir que pokemon snap solo era un juego de tomar fotografías es robarle de sus méritos ya que logró incorporar elementos de estrategia e interacción muy ingeniosos para tomar fotografías épicas sin mencionar todos los secretos del juego todo esto nos lleva a new pokemon snap la premisa de new pokemon snap es muy simple tomar fotografías de pokemones en su ambiente natural para completar el photodex la versión del pokedex para este juego la historia es muy simple pero funciona bien para darle contexto al juego te encuentras en la región de lental bajo las instrucciones del profesor mirror y su asistente rita quienes te informan que están estudiando un fenómeno llamado ilumina para cumplir con tu misión se te entrega una cámara de investigación que por alguna razón no se llama pokecámara junto con un vehículo llamado neo one también cuentas con otros elementos que te permiten interactuar con los pokemones tales como manzanas que te permiten llamar la atención de los pokemones así como orbes ilumina las cuales hacen que los pokemones brillen durante la noche en un juego como new pokemon snap la presentación lo es todo la combinación de gráficos y el estilo artístico son cruciales para darle vida a este mundo tristemente los visuales no impresionan el juego luce mejor que sus predecesores pero definitivamente el nintendo switch puede dar mejores gráficas aún así el estilo artístico es muy simple para compensar la falta de poder gráfico new pokemon snap se hubiera beneficiado muchísimo del mejoramiento en las gráficas para crear áreas más detalladas especialmente en los movimientos de los pokemones los cuales se ven muy simples y sus movimientos y expresiones se sienten muy artificiales es aquí donde la ilusión se rompe y te das cuenta que lo que estás fotografiando no es real por otra parte es bien sabido que los gráficos no hacen al juego pero en este caso en particular donde ver a los pokemones y su entorno es lo que haces en todo el juego hace que sus deficiencias sean más notorias y es muy frustrante saber que nintendo y la compañía pokemon tienen todos los recursos para haber mejorado el motor gráfico asimismo new pokemon snap tiene sus momentos mágicos especialmente cuando encuentras nuevos pokemones que simplemente estuvieron ahí todo el tiempo pero no te habías dado cuenta de ello son estos momentos de magia los que te motivan a seguir explorando por otra parte la música es un caso interesante donde los desarrolladores optaron por música de ambientación y esto es porque los pokemones también hacen ruidos y al navegar por cada área debes estar atento a los sonidos que emiten para darte cuenta de que están cerca algunas veces es la única forma de saber que están presentes en alguna parte del mapa la música complementa la exploración y no se escucha mal pero al mismo tiempo carece de personalidad por otra parte tenemos la jugabilidad new pokemon snap está dividido en diferentes áreas para no ser abrumante y cada área es relativamente corta cada área tiene su propio nivel el cual va aumentando conforme vayas tomando más fotografías y al subir de nivel posteriormente regresar a la misma área te encontrarás con nuevos pokemones lo cual ayuda con la repetición ya que cada área se puede visitar tanto de día como de noche y con nuevas sorpresas asimismo profesor mirror tiene un sistema de calificaciones para su photodex con cuatro categorías dependiendo de varios factores en la fotografía y cada categoría tiene su propia clasificación de bronce a diamante cada factor que influye en la calificación se muestra en la pantalla de resultados desde la pose que tiene el pokemon si aparecen más pokemones en la fotografía y si éste está haciendo una interacción única new pokemon snap es una experiencia muy diferente a la mayoría de los juegos te invita a tomarte tu tiempo y tomar fotografías que a ti te gusten independientemente de la calificación del juego este concepto se extiende a la posibilidad de poder imprimir tus fotografías favoritas y este concepto ayuda al realismo del juego aunque es algo costoso al final new pokemon snap no es un juego perfecto con fallas en el departamento de gráficos y visuales pero aún así logra capturar la magia de su predecesor con momentos increíbles y secretos para descubrir explorar y descubrir el mundo pokemon es algo muy divertido y satisfactorio así que si eres fan de pokemon no te puedes perder esta aventura también es un muy buen punto de entrada para todos los que quieren adentrarse al universo de pokemon por otra parte si no eres fan tal vez puedas esperar a que el juego baje de precio o que alguno de tus amigos te lo preste para que puedas experimentar esta aventura gracias por acompañarme hasta el final y espero que este vídeo te haya ayudado a tomar una decisión sobre el juego si te gustó lo que ves suscríbete para más vídeos y déjanos saber qué piensas nos vemos hasta la próxima y